De las características del libro y hablado Pedro, quiero subrayar que trabajamos en equipo desde hace más de 20 años, fundamentalmente sobre los orígenes del cristianismo y efectivamente lo que nos aúna no solamente es la amistad, sino el interés por el objeto de nuestro estudio. Entre nosotros nos compartimos los conocimientos, nos pasamos los trabajos, nos los corregimos, establecemos conexiones de unos trabajos con otros. Como también decía Pedro, esto no suele ser habitual en los ámbitos académicos, donde hay por una parte mucho individualismo y también a veces mucha competitividad, pero no es nuestro caso. Trabajamos de una forma interdisciplinar. Lo más habitual ha sido entender el estudio de los orígenes del cristianismo como el estudio de la evolución de las ideas. Hay una corriente que sería ideológicamente la ortodoxa, de la cual se van desprendiendo otras que quedan en la heterodoxia y al final en la herejía. Pero este planteamiento a nosotros nos parece que es muy parcial y también, pues, es doctrinario. Porque el cristianismo primitivo de los orígenes es un movimiento social que surge en torno a Jesús, a su vida, a su muerte, a las experiencias que rodearon a su muerte tan especiales y surge como un movimiento vital, con experiencias muy entusiastas, plurales, expansivo, sin una autoridad que lo dirija en aquellos momentos, que va descubriendo su camino entre tensiones y dificultades. Los grandes movimientos sociales no surgen a partir de una idea, surgen normalmente a partir de unas experiencias que implican, pues, toda la persona y que movilizan también emociones, y así sucede con el cristianismo de los orígenes. Pero para el estudio de un fenómeno social de esta naturaleza hay que recurrir a diversas ciencias. Por supuesto, hay que examinar textos, los textos canónicos, textos no canónicos, cristianos, también doctores paganos. Hay que recurrir a la historia, a la arqueología, a la sociología. Y en la medida que se trata de un fenómeno lejano, pues, tenemos que recurrir a la antropología cultural para evitar el anacronismo en la medida de lo posible. Este libro es el tercero, forma parte de una trilogía. O sea, no lo habíamos previsto así en un principio. Ha sido el mismo proceso de estudio el que nos ha marcado el siguiente paso que debíamos dar. Y en este caso, en el tercer libro, ha sido también la mirada a nuestro alrededor y a nuestra sociedad, la vasca y la europea, en que veíamos, pues, realmente que el cristianismo se está convirtiendo en un fenómeno minoritario y marginal. Y entonces, realmente, esta categoría de la marginalidad se nos impuso de alguna manera y pensamos que podía ser una categoría que diese mucho juego a la hora de estudiar el cristianismo de los orígenes. En este tercer libro, en el fondo, nos planteamos la relación del cristianismo de los orígenes con el mundo. En este primer momento, constatamos que todos los grupos cristianos, que son enormemente plurales, se encuentran dentro del judaísmo, que también, a su vez, era muy diversificado, y se encuentran en el Imperio Romano. En ambos mundos, estos grupos son minoritarios, pero, sobre todo, eran marginales. El que sean minoritarios no hay que explicarlo. El que sean marginales, quizá, sí conviene decir una palabra, porque estamos utilizando una categoría sociológica. Bueno, después veremos lo que nuestros compañeros dicen al respecto. Hemos dado muchas vueltas a qué significa esto de la marginalidad. Entendemos, por grupo marginal, no digo marginado, marginal, el que vive en su sociedad, comparte muchos de los usos y costumbres de la sociedad, pero no acepta muchos de los valores dominantes y hegemónicos en su sociedad, porque tiene unas referencias que son diferentes. No se integra, mantiene una identidad diferenciada, mantiene una tensión, pero tampoco huye, tampoco rompe, por ejemplo, los eseños del Qumran, rompen con una sociedad porque están disconformes con la sociedad del Templo de Jerusalén y se van al desierto. No es este el caso del cristianismo de los orígenes. Tampoco se encierra como un gueto, que al fin y al cabo también es una forma de romper con su sociedad. No. Quieren mantener unos puentes con su sociedad, pero sin integrarse del todo, sin acomodarse a su sociedad. La marginalidad puede ser negativa, obviamente, y destructiva psicológicamente. Un grupo de delincuentes puede ser un grupo marginal, pero la marginalidad creemos que puede también ser positiva, porque la marginalidad nos permite descubrir aspectos de la realidad que normalmente pasan desapercibidos. Desde la marginal lo descubres. Y, además, la marginalidad puede ser un lugar donde se generan alternativas de vida personales y sociales de superior calidad. En el libro estudiamos, a la luz de la marginalidad, varios momentos claves de que sea himno de los orígenes. Jesús, Pablo. Jesús lo estudia acá en Bernabé, que está aquí presente, y si es necesario, pues podría decir algo. Y Pablo, que lo hace Carlos Gil, que también está aquí presente, los demás miembros del grupo viven en otras ciudades, pero aquí estamos tres que participamos en el grupo, ¿no? Pero es claro que cuando Jesús habla del reino de Dios, está haciendo una propuesta de transformación histórica desde los márgenes, desde los márgenes, desde la marginalidad, pero que significa realmente una reversión de los valores vigentes. Como cuando Pablo va fundando sus asambleas por las ciudades de la cuenca del Mediterráneo, esas asambleas son pequeñas, son marginales, pero también tienen una voluntad de transformación de todo el contexto social. Yo voy a decir dos palabras sobre lo que mejor conozco, que es el capítulo que yo he escrito en este libro. El capítulo que yo he escrito se titula La piedra rechazada. Y me dirán, bueno, ¿y este título de dónde sale? Bueno, pues es una cita del Salmo 118, versículo 22, que dice así. La piedra desechada por los constructores ha sido convertida en piedra angular. Recordad, esto ha sido obra del Señor, nos parece un milagro. Este es el texto del Antiguo Testamento que es más citado en el Nuevo Testamento. Es obvio que implica una reversión histórica. Lo que ha sido deschazado resulta que se convierte en la piedra fundamental. ¿Por qué se usa tanto en el cristianismo de los orígenes? Yo creo que porque da pie a una cristología muy antigua. No me atrevo a decir a la más antigua, pero muy antigua. En Jerusalén, los primerísimos seguidores de Jesús tomaban varios textos del Antiguo Testamento y los aplicaban a Jesús para expresar su fe en él. Y este, el que he citado del Salmo 118, era el texto clave. Cristo, piedra rechazada, que paradójicamente, rechazada hasta la crucifixión, pues se convierte en piedra angular de un nuevo edificio. En los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en polémica con las autoridades judías, dicen, vosotros le crucificasteis, pero Dios lo ha resucitado. ¿No habéis leído las escrituras que dicen la piedra deschazada por los constructores se ha convertido en piedra angular? Hay más textos en el Nuevo Testamento en que se cita ese texto. Pero me voy a fijar en un texto precioso de la primera carta de Pedro, en el capítulo segundo. Esta carta va dirigida a los cristianos que están en el norte de Asia Menor, Bitinia, Ponto. Bueno, pues ahí parece que no llegó San Pablo. Son unos cristianos que se encuentran en una situación marginal. Ellos mismos parece que dicen que se convierten en forasteros y extranjeros en medio de sus mismos conciudadanos. Su fe cristiana hace que se sientan, pues, forasteros y extranjeros. Y el autor de la canta se plantea un objetivo difícil. Fortalecer la identidad marginal de esa comunidad cristiana. Que están en tensión con el ambiente y quizá también experimentan algún tipo de persecución. ¿Y qué es lo que les dice? Nos voy a leer el texto. Voy a aglosar el texto. Me dice que no tiene la Biblia y lo quiere leer en casa. Capítulo dos de la primera carta de Pedro. Él les dice lo siguiente. Apoyaros en la piedra viva. Y recordad, es la piedra que fue desechada por los constructores. Pero que Dios la ha convertido en la piedra angular. Y dice, apoyaos en la piedra viva y seréis piedras vivas. Y edificaréis una comunidad que será una casa donde viva el Espíritu. Es decir, no tengáis nostalgia del templo de Jerusalén. No os hace falta. No tengáis complejo ante los magníficos templos que encontréis en las ciudades donde vivís dedicados a las diversas divinidades. No os hacen falta. Ni echéis de menos los sacrificios rituales. Lo dice en la carta de Pedro. Porque el sacrificio que Dios quiere es la propia vida puesta al servicio del prójimo. Y si no hay templo ni sacrificios rituales, tampoco hay sacerdotes como en los templos paganos. O como en el templo de Jerusalén. Dice la carta de Pedro. Vosotros, la comunidad cristiana, sois un pueblo sacerdotal. No hacen falta mediadores porque tenemos todos libre acceso al trono de la misericordia. Una comunidad que se entiende con esta identidad es marginal, sin duda, y está revertiendo el sistema religioso. Pero, en aquellas circunstancias, revertir el sistema religioso era inseparable de revertir el sistema social. Cosa que se propone en la primera carta de Pedro. Vivir en la marginalidad pertenece, esto es lo que concluimos en nuestro estudio, vivir en la marginalidad pertenece al ADN del cristianismo de los orígenes. Me atrevería a decir que pertenece al ADN del cristianismo originario. Y en este libro hemos hecho algo que no habíamos hecho en los libros anteriores. Y es un último capítulo en que presentamos unas reflexiones o sugerencias sobre el cristianismo del presente a la luz del estudio crítico de los orígenes del cristianismo. Y es un artículo último que lo firmamos los ocho autores del libro. Y es que estudiamos el pasado porque nos interesa el presente. Los otros capítulos, los ocho, tienen un carácter más técnico, analizamos los textos. Este último es de lectura más fácil. Son reflexiones, creemos que bien fundadas, que sometemos al diálogo. Somos conscientes de que se hacen propuestas de mucho carado y de honda trascendencia. No las voy a enumerar ni las voy a plantear aquí. Únicamente quiero acabar con tres brevísimas reflexiones, observaciones. La primera es que el estudio de los orígenes ayuda a plantear los problemas en un horizonte amplio y con perspectiva. Yo creo que mal le va a una institución cuando está ofuscada por sus necesidades inmediatas. Es malo para una sociedad cuando el gran problema se centra en cómo ganar las próximas elecciones. El debate se convierte en mezquino y corto de vista. Y es una tergiversación radical poner como el problema central de la Iglesia la famosa falta de vocaciones sacerdotales. Yo creo que esto es, por decirlo con una expresión argentina, pues, incurrir en clericalismo autoreferencial. La segunda observación. El estudio crítico de los orígenes descubre el carácter histórico condicionado culturalmente de las estructuras y de las formulaciones, que, por tanto, hay que verlas con cierta flexibilidad, susceptibles de desarrollo. En el cristianismo de los orígenes hay posibilidades y hasta exigencias que están atentes, que habría que despertar, que serían un impulso de creatividad y vitalidad en el presente. Y, tercera sugerencia, una última sugerencia. ¿Cómo gestionar la situación de marginalidad en la que, de algún modo, se encuentra cada vez más la Iglesia en España y en el País Vasco? Dentro de España creo que la situación es muy diferente. No es lo mismo Andalucía que el País Vasco. Pero la situación del País Vasco me parece que es especialmente delicada. Aquí el desmoronamiento del cristianismo ha sido especialmente abrupto, rápido. En esa situación nos encontramos. Y, por supuesto, en otros lugares del mundo las situaciones son muy diferentes. Estoy hablando de lo que sucede entre nosotros. ¿Cómo hay que afrontarlo? ¿Cómo hay que gestionar una situación de este tipo? Bueno, en buena medida, un estímulo para el estudio de los orígenes del cristianismo está precisamente en la situación por la que estamos pasando. Yo creo que hay que gestionarla sin nostalgias de una situación en que la Iglesia tenía una preeminencia social. Bien entendido de que no se trata de tirar por la ventana una tradición que hemos recibido. De ninguna manera, habrá que reformularla, pero hay que saberla, acoger, aceptar. La situación de marginalidad institucional debe verse, y esto es lo que nosotros proponemos en el libro y lo explicamos un poco más, como una ocasión positiva para vivir con más claridad los valores evangélicos, para proponerlos con autoridad moral y para que el cristianismo, con su propia especificidad, pero colaborando con otros, contribuya a una transformación social cuya necesidad es imperiosa. Y bien entendido que un cristianismo de este tipo no está esperando el aplauso unánime de la sociedad. Será siempre discutido y será siempre conflictivo. Pero esto es la forma que nosotros entendemos como habría que saber gestionar una situación de marginalidad a la cual nuestra Iglesia está abocada de una manera positiva. Bueno, Rafael, aquí he reapresentado ya bastantes cuestiones muy interesantes. Ha atorado muchas disciplinas. Carlos, politólogo, teólogo y sobre todo cristiano, laico, muy comprometido. Seguro que va a ser tan interesante su intervención. Bueno, pues a Racha Aldeón y gracias, en primer lugar, Rafa, por la invitación a compartir este rato, este momento importante de la presentación de un libro que refleja un esfuerzo colectivo y es creo que un gran servicio a todos los que estamos aquí y a muchos más lectores que este libro tendrá. Bueno, en la historia de las ideas políticas, la aparición del cristianismo no aporta novedades sustanciales. Se dice así un poco por los expertos. En términos generales, dicen los padres de la Iglesia, creyeron en ideas difundidas antes de la aparición del propio cristianismo, pues las del derecho natural, el gobierno providencial del mundo, la obligación del derecho positivo y del gobierno de ser sustancialmente justos, la igualdad de todos los hombres a los ojos de Dios, bueno, pues esto era un suelo común, que no es una aportación original. Otra cosa es que a lo largo de la historia el cristianismo se convierte en el portador de esta visión. Siendo esto así, no obstante, hay autores que sostienen que la aparición de la Iglesia representa el cambio más revolucionario de la historia de la Europa occidental, tanto por lo que respecta a la ciencia política como en lo relativo a la filosofía política. Y dos son los puntos cruciales. El primero, la secularización de la autoridad política. Si bien el cristianismo valora, como virtud cristiana, la obediencia a la autoridad legítima, lo dice bien Pablo en la Carta a los Romanos, simultáneamente la limita, la seculariza, la relativiza. Dios no reina desde un imperio o desde una teocracia, sino que reina desde el madero. Greg Navit al himno Deus. La cruz disuelve toda pretensión del poder terreno de representar, de ser el lugarteniente de Dios en la tierra. El cristianismo en el imperio romano representa la crítica a la deificación del emperador. Ahí empiezan los primeros objetores de conciencia, entre comillas, y a la religión como apéndice de legitimación del Estado. Para el pagano, por el contrario, los más altos deberes morales y religiosos confluían en el Estado y en la persona del emperador. El segundo punto concomitante es la creación de la idea de doble ciudadanía. Ciudadanía de la tierra, ciudadanía del cielo, la imperial y la ciudadanía en el Señor. El vivir del cristiano a partir del acontecimiento crístico de Cristo es vivir en el Señor. Tanto el vivir personal como el familiar, el social, el político, el eclesial, toda la vida y la misma muerte es en el Señor. Vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. La vida en el Señor crea una nueva ciudadanía en el Señor. En Romanos 12 se hace síntesis de esta ciudadanía. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriendos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien en lo posible, en cuanto sea posible la paz con todos los hombres, no tomar la justicia por cuenta vuestra. Esta ciudadanía es la propia de la eclesía, que no es el concepto de iglesia que en estos momentos podemos tener, sino que es como una forma alternativa de sociedad, una comunidad de los hijos de Dios, de la ciudadanía en el Señor, una comunidad no cerrada, sino con vocación de universidad. Una ciudadanía que no suplanta la ciudadanía civil y, de hecho, Pablo es deliberadamente respetuoso con el orden político constituido. No implica desobediencia a esta ciudadanía a la autoridad constituida, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, nos dirá. Es preciso someterse a la autoridad, además, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia y pagar los tributos y los honores que se deban. Pero, claro, ciudadanía del imperio, ciudadanía en el Señor, crea una doble condición, crea una doble lealtad, algo diferente de todo lo que había prevalecido en la antigüedad precristiana. Divide la lealtad y la obediencia de los hombres entre dos ideales y dos gobiernos. Coloca al cristiano bajo un derecho y un gobierno dobles. Pues bien, esta vida del cristiano bajo un derecho y un gobierno dobles crea, a juicio de autores como George Sabine, un problema único que ha servido precisamente para crear las condiciones de posibilidad de la democracia. La creencia en la autonomía espiritual y el derecho de libertad espiritual dejó un residuo sin el cual serían muy difíciles de entender las ideas modernas de intimidad y libertad individuales. Y aquí está lo decisivo. La doble ciudadanía introduce en el devenir histórico de Europa unas condiciones que serán de estricta necesidad para el surgimiento de los fundamentos de la conciencia política moderna. La conciencia, el sujeto individual y la libertad. Ni la diversidad de lealtades, ni el juicio íntimo estaban incluidos en la antigua idea de ciudadanía. Es difícil imaginar que la libertad hubiera podido desempeñar el papel que llegó a tener en el pensamiento político europeo si no se hubiese concebido que las instituciones éticas y religiosas eran independientes del Estado y de la coacción jurídica incluso superiores en importancia a ellos. En este horizonte es relevante, muy relevante, el libro que presentamos de Jerusalén a Roma. Se plantea la hipótesis de la marginalidad del cristianismo de los orígenes como clave explicativa del extraordinario desarrollo del cristianismo y de su capacidad de transformación histórica. Una marginalidad, las definido Rafa, cuya fórmula combina en tensión la dinámica de adaptación con la identidad social diferenciada. Una marginalidad que no es situarse al margen rompiendo con la sociedad en una suerte de monaquismo político sino mantener una significatividad en la sociedad dentro de ella, pero desde abajo y desde su periferia. Lo que expresa magistralmente la carta de Ogneto que se estudiará en el libro habitan en el mundo pero no son del mundo. Marginalidad elegida, voluntaria. Una marginalidad que se caracteriza paradójicamente no por el aislamiento sino por la relación. La marginalidad es la experiencia de vivir simultáneamente en dos mundos diferentes y antagónicos, la doble ciudadanía, sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. Este lugar social, elegido por el mismo Jesús, un hombre marginal, consideran los autores, es la clave explicativa de la novedad que trajo el cristianismo de los orígenes y su éxito y fecundidad histórica. También se convertirá en propuesta, como nos ha dicho Rafa, para el hoy del cristianismo, particularmente en Europa, donde va camino de convertirse aceleradamente en una minoría. Esta hipótesis de la marginalidad, realmente interesante, como la tematizan en este libro coral, aquí están Carmen y Carlos, Carmen Bernabé y Carlos Gil, sabiamente coordinado por Rafa Aguirre, profesor de hace muchos años, que sigue, como veis, lúcido, que sigue siendo un ejemplo de envejecimiento activo, bueno, pues es de subrayar, para mí no solo esta hipótesis que os planteéis, sino también la opción metodológica, que se revela fecunda. Unos biblistas, un grupo de biblistas, que intentáis comprender mejor el cristianismo, pues apoyando la investigación exegética, no solo en el conocimiento de lenguas, la crítica textual, el contexto histórico-cultural, sino en un horizonte sociológico. No es una perspectiva nueva, porque ya cuando estudiábamos teología, allí nos hablaste Rafa de Thyssen, que en los años 80 planteó la perspectiva sociológica, pero sí es verdad que va ganando como dimensiones y profundidad. En este caso, pues ahí aparece en varios momentos todo lo que son los procesos de construcción y de construcción de hegemonías sociales, el papel de la memoria colectiva, la memoria del pasado, como invención de la tradición, toda la tesis de la invención de la tradición, bueno, pues como el papel de las minorías, que no solo las mayorías tienen un papel, sino que las minorías tienen un papel en los procesos de articulación y desarticulación de hegemonías. Bueno, pues todo este tipo de enfoque, pues creo, la verdad, es que arroja una riqueza a lo que es la interpretación de los textos más pegada al texto claramente, claramente. Es un libro breve, que se lee bien, lo aconsejo para el verano, que sin embargo es una investigación rigurosa. Yo creo que ahí habéis conseguido combinar investigación rigurosa con un libro de lectura, de interés, bueno, pues son capítulos breves que puedes ir leyendo apartes. Destacaré para mí tres contribuciones que han sido de interés. Primero, la idea del tercer espacio, la dimensión imaginada que aplicáis al reino de Dios y a la ciudadanía que procede del cielo. Por otro lado, la contramemoria como interpretación del Evangelio de Juan y la imagen de la piedra rechazada o la idea de la reversión de la historia. A mí esas tres ideas me han parecido interesantes y productivas. Entonces, la del tercer espacio, bueno, parte de la idea, ya que no lo ha explicado Rafa, pues aprovecho y lo explico un poco, parte de la idea de que la espacialidad constituye la vida social. Entonces, bueno, pues hay una dimensión más material, más concreta, más física, hay una dimensión más simbólica, representativa, y luego hablan de una dimensión creativa. Y aquí Carmen Bernabé interpreta el reino de Dios de los Evangelios como tercer espacio. Dice, como un lugar imaginado que crea en la realidad de hoy posibilidades nuevas. Entonces, eso permite generar nuevas prácticas, generar nuevas relaciones, generar nuevas identidades. Entonces, bueno, pues ahí, bueno, aparecen, pues más en concreto, pues todo lo que es la experiencia de la comensalidad inclusiva e igualitaria, pues como signo de este reino que a través de la comensalidad genera, pues unas prácticas donde se rompen jerarquías, un tipo de dinámica de inclusión social, etcétera, etcétera. Luego Carlos, con esta idea del tercer espacio, pues recoge todo lo que es la ciudadanía del cielo, que precisamente, pues a mí cuando iba leyendo esto, pues me iba recordando el pensamiento de Sabain, de la doble ciudadanía. Y la ciudadanía del cielo, pues que la analiza en la comunidad de Filipo, en la carta a los filipenses, pues como ese tercer espacio, imaginando el lugar del cielo al cual se asigna unos valores, un comportamiento propios, que vivir de acuerdo a esa ciudadanía del cielo conlleva un cambio en las actitudes, un cambio en los valores que se viven socialmente. Entonces, hablas concretamente de la politeuma, la ciudadanía que construye una asamblea en Filipos. La idea de iglesia es construir una realidad que es alternativa, que está siendo presente ya hoy. Esa realidad de iglesia, de asamblea, está creando hoy, haciendo verdad ese cielo imaginado en ese tercer espacio. Y luego, bueno, pues la otra idea que me parece importante, la segunda, es la de la contramemoria, que se utiliza para interpretar el cuarto evangelio. Entonces, bueno, desde la filosofía y la sociología de la memoria, bueno, pues no se ve la reconstrucción de los hechos del pasado como una bruta facta, como hechos ahí que se van, sino al servicio como legitimador de un proyecto presente. La invención de la tradición, el uso de narrativas o rituales, en la construcción de la memoria colectiva, analizar desde ahí pues el evangelio de Juan arroja luces, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un estudio exegético de los relatos de la pasión en los que se ve cómo hay un tratamiento diferenciado en Juan de los relatos de la pasión respecto de los evangelios sinópticos y en donde pues se aprecia claramente que hay una exaltación del enfrentamiento de Jesús con el imperio en el evangelio de Juan. Entonces, bueno, aparece como más violencia ejercida contra Jesús aunque él emerge con gran autoridad como quien tiene autoridad sobre los que propiamente le someten, ¿no? Y bueno, pues ahí hay toda una perspectiva de subrayar que en esa situación de conflicto con el imperio no obstante la opción por el uso de la paz y por no utilizar la fuerza. Y finalmente la tercera idea la ha recogido ya Rafa pues esta de que me ha parecido la verdad es que cuando yo estudié no nos enseñaste esto, Rafa. Esto no nos enseñaste. La piedra rechazada por los constructores ha sido convertida en piedra angular que sea pues la cita del Antiguo Testamento más reiterada en el Nuevo Testamento como planteáis pues la verdad es que bueno, pues y que esta idea de la pieza rechazada que sea un título cristológico pues me parece muy relevante. Claro, la lista de títulos cristológicos que tú nos hacías pues era el Hijo del Hombre el Hijo de Dios el Cristo recapitulador el Mesías el Señor pero esta idea de la piedra rechazada que posee bueno pues una cristología y muy primitiva pues creo que pues es interesante y luego la dimensión eclesiológica ¿no? porque cuando se traslada a las piedras vivas ¿no? como la comunidad cristiana pues está formada por piedras vivas y de alguna manera pues diciendo pues aquello de que lo imposible para los hombres es posible para Dios ¿no? Entonces bueno pues ver la historia desde el lugar de las víctimas y reivindicar sus derechos como el vector eje de la construcción del futuro no es darle la vuelta a esta torsión de la historia pues me parece muy interesante y concluyo el cristianismo pascual es capaz de ver el imperio romano el poderoso imperio romano y el antiquísimo pueblo de Israel como transitorios transitorios ese poderoso imperio unos cuatro pelagatos son capaces de ver el poderoso imperio romano como algo provisional como algo transitorio y la antiquísima historia del pueblo de Israel como algo también pues provisional ¿no? la noche está avanzada el día se avecina despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz ¿no? es un planteamiento contrahegemónico total ¿no? entonces podemos hoy imaginar ese inédito viable esa reversión de la historia ante los poderosos actores globales dice Pablo no os acomodéis al mundo presente antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podéis distinguir cuál es la voluntad de Dios lo bueno lo agradable lo perfecto ¿cuáles han de ser hoy las marcas de identidad de los cristianos? para mí esta es la pregunta principal que me queda de la lectura de vuestro libro ¿cuáles han de ser las marcas de identidad de los cristianos hoy? porque hay diversas propuestas de marcas y también hay tendencias acomodaticias fuertes y entre esas y también hay tendencias apocalípticas Vox está dando una marca de cristianismo de identidad entonces construir ¿cuáles son las marcas de identidad de los cristianos? construir la propuesta y realizarla constituye el reto a que este libro de Jerusalén a Roma para mí nos convoca gracias Rafa y a Carmen y a Carlos y a todo el equipo que habéis hecho este regalo para todos nosotros gracias Carlos en las dos intervenciones yo creo que se ha citado más veces la palabra sociología que la palabra teología a él parece un avance siendo la biblia yo que vengo del periodismo pero también de la sociología pero aquí tenemos un gran sociólogo que es Limalo Zubero a ti Malo ¿qué es lo que más te ha llamado la atención como sociólogo de este libro? bueno pues una racha de los tío y buenas buenas tardes a todas y a todos en primer lugar y me vais a permitir y me vas a permitir Rafa que empiece con un recuerdo muy personal yo conocí a Rafa en 1980 cuando después de un fracaso sonado al empezar a estudiar abogado economista en Deusto y sentirme absolutamente fuera de lugar pues decidí hacer sociología y en aquel momento pues Rafa nos ofreció a Teresa a Marijose a Agustín y a mí el reflexionar críticamente sobre nuestra sobre nuestra fe y aceptamos y empezamos a hacerlo con este libro que es un libro publicado justamente en el 80 Jesús el profeta de Galilea que es un libro escrito a medias entre Rafa Aguirre que planteaba la reflexión de carácter más más teológico etcétera y nuestro querido Pachi Loidi que hacía una interpretación más experiencial etcétera y el apartado de Rafa terminaba así en fin perdón en el 80 no me hacían falta las razas terminaba así decía los cristianos se vinculan a Jesús de Nazaret con una relación muy especial que se llama fe es una actitud que debe mantener de forma lúcida y consciente y razonable pero este es otro cantar su insólita originalidad en el mercado de los comportamientos humanos la insólita originalidad en el mercado de los comportamientos humanos la fe en Jesús nos decía Rafa en aquel momento y recuperan ahora en este libro conlleva y exige un comportamiento insólito un comportamiento fuera de lugar fuera de lo común en su etimología según parece insólito es una palabra de profecía latina que significa insólitus el prefijo in significa privación o negación y solitus nos dicen que significa que es el participio pasivo de solere que quiere decir soler a mi todo esto se me escapaba yo que no soy latín ni soy lingüista ni filólogo yo decía a ver yo pienso en insólito inmediatamente pienso en algo que está privado de suelo fuera de lugar es decir un comportamiento que está fuera de lugar por cierto que importantes son los lugares porque efectivamente en Dusto nos conocimos y a partir de ahí pues yo desarrollé una me diplomé en teología y desarrollé una perspectiva crítica sobre mi fe que no hubiera tenido seguramente si hubiera estado en otro lugar esto del lugar es lo que más me ha interesado a mí del libro y el juego que hacen las autoras y los autores a partir de ahí en un diálogo muy fructífero con la sociología urbana crítica la idea de la importancia crucial del lugar Carmen Bernabé en su capítulo escribe lo siguiente dice el lugar físico social o simbólico en el que se sitúa una persona le proporciona una perspectiva decisiva en su forma de mirar el mundo permitiéndole o impidiéndole descubrir ciertos aspectos de la realidad esto es algo que la sociología nos ha recordado de muchas maneras la sociología marxista nos habla de la importancia de la clase en la que estamos incluso a veces nos invita a desclasarnos a movernos de la clase en la que nacemos porque la clase es un lugar social fundamental para asumir compromisos pero también para entender la realidad es un lugar epistémico la sociología francesa de Pierre Bourdieu nos dice que todas y todos nacemos en un lugar una posición social que genera disposiciones que genera hábitos que genera gustos incluso a veces pensamos que nos gustan unas cosas porque nos salen de dentro y no es así nos gustan unas cosas porque hemos nacido en un determinado lugar la importancia del lugar más recientemente la teórica feminista Donna Haraway nos habla del conocimiento situado frente a tanta naturalización patriarcal del conocimiento nos dice que es muy importante donde situamos donde nos situamos a la hora de conocer cada lugar social contiene intereses contiene proyectos de realidad distintos según cual sea nuestro lugar social defenderemos en principio unos y otros intereses y proyectos y además la influencia social del lugar es mucho mayor porque incluso incide sobre nuestras propias posibilidades de conocer habrá cosas que conoceremos o no en función del lugar desde el que las conocemos del lugar desde el que estamos Leonardo Boff en un libro del 81 titulado La fe en la periferia del mundo otra referencia muy importante al lugar estamos en la periferia o estamos en el centro decía a la hora de escoger una teoría explicativa de la sociedad entran en juego una serie de criterios que no proceden exclusivamente de la objetividad y racionalidad sino de la opción de fondo y lugar social de quien realiza el análisis bueno leyendo este libro queda claro desde el principio que la marginalidad es el estatuto propio de la persona cristiana porque el comportamiento las prácticas sociales de las primeras comunidades cristianas eran insólitos estaban fuera de lugar pero al mismo tiempo y se ha dicho ya tanto por parte de Rafa como de Carlos estaban en un lugar concreto cuando hablamos de la marginalidad lo ha explicado muy bien Rafa y ha abundado en ello Carlos en el fondo estamos constatando que como se dice en la introducción el estar en el mundo sin ser de este mundo se planteaba como el reto fundamental a todos los grupos cristianos de los orígenes y aquí Carlos Carlos Gil propone una fórmula que me ha parecido maravillosa para casi casi para resumir el contenido uno de los contenidos fundamentales del libro esta idea de la marginalidad dice las primeras comunidades eran un conjunto raro de personas normales me parece una frase un hallazgo maravilloso un conjunto raro de personas normales continúa diciendo Carlos estaban en el mundo no se apartaban de él pero estaban de manera insólita y su rareza consistía en la voluntad de alterar las clasificaciones y fronteras dominantes y sustituirlas por espacios de convivencia que ofrecían un modo de vida propio con sus propias formas de relación en aquellas comunidades había romanos y griegos ciudadanos y esclavos residentes y extranjeros varones y mujeres es muy importante y lo destacan en el libro el papel en aquellas comunidades originarias de la mujer cosa que llevan en sus reflexiones finales a las autoras y a los autores a denunciar la insostenible situación de la mujer en la iglesia actual había personas pobres y personas acomodadas cada una de ellas cada una de esas personas era aparentemente normal en relación a su grupo de pertenencia pero juntas constituían una comunidad rara una comunidad insólita fuera de lugar por cierto aquí no hemos conseguido una comunidad rara somos bastante iguales los cuatro varones provectos que estamos aquí pero es muy interesante pensar que en unas ciudades y en una sociedad constituida sobre categorías y fronteras rígidas y excluyentes las y los creyentes en Jesús buscaban explícitamente cito otra vez a Carlos Gil alterar las clasificaciones y fronteras dominantes y sustituirlas por espacios de convivencia que ofrecían un modo de vida propio con sus propias formas de relación eran sigue diciendo Carlos personas raras no por sí mismas sino por su ubicación o por su disposición a estar sobre las líneas fronterizas personas que no encajaban totalmente con las categorías o clasificaciones hegemónicas si no fuera porque nos meteríamos en muchos líos incluso igual hasta meterían mucho lío a las autoras y autores del libro podríamos decir que eran comunidades queer entendiendo el término más allá de su ubicación en los estudios de género eran comunidades frikis eran comunidades extrañas no porque la gente fuera extraña sino porque se juntaban de manera extraña porque superaban barreras del precepto y superaban fronteras muy marcadas en esas sociedades claro no hace falta decir que inspiradas por esta constitución original las autoras y los autores del libro al final en la parte más propositiva más actual más mirando la actualidad del libro como decía Rafa al final del libro pues reclaman que las actuales comunidades cristianas del norte global actualicemos aquella rareza original y seamos comunidades acogedoras para tantos migrantes pobres refugiados desplazados como se encuentran a sus puertas o como viven en su interior no hace falta tampoco decir que me sumo absolutamente a esta demanda como también ha señalado ya Carlos Carmen en su en su en su capítulo indica que efectivamente la propuesta espacial transformadora que constituyó en comunidades marginales que no marginadas a estas primeras comunidades era el anuncio del reino de Dios el reino de Dios como un espacio vivido como un espacio de representación como un tercer espacio donde imaginar nuevas prácticas espaciales nuevas relaciones nuevas identidades guiadas por nuevos valores es decir prácticas contraculturales prácticas contrahegemónicas que interesante es la lectura que se está haciendo últimamente por parte de algunos autores y autoras justamente de ese potencial contrahegemónico del cristianismo podríamos citar a muchos autores y a muchas autoras el propio Sisek Tony Negri Boaventura Sousa Santos justamente Boaventura Sousa Santos tiene un libro muy bonito titulado Si Dios fuese un activista de los derechos humanos que termina prácticamente diciendo así Si Dios fuese un activista de los derechos humanos él o ella andarían definitivamente en busca de una concepción contrahegemónica de los derechos humanos y de una práctica coherente con la misma al hacerlo antes o después este Dios se enfrentaría al Dios invocado por los opresores y no encontraría ninguna afinidad con este o con esta eran por tanto esas comunidades unas comunidades inspiradas por el reino de Dios que se configuraban como heterotopías como espacios que rompían con la lógica sistémica de la reproducción de lo existente para abrirse a futuros posibles para cultivar inéditos viables como nos enseñaba Paulo Freire termino con una referencia al capítulo de Elsa Estevez en el que esta autora da cuenta de cómo y esta es un poco la parte más triste del libro cómo la tercera generación de cristianas y cristianos aquella que vivió entre el 110 y el 150 después de Cristo pues optó cada vez más por adaptarse al mundo en el que vivían a sus valores y a sus lógicas con el resultado de que muchas comunidades y abro comillas apuestan por mantener el orden social establecido y piden la sumisión de los esclavos y la reducción drástica del protagonismo femenino al finalizar la lectura del libro al reflexionarlo yo apuntaba en el margen lo siguiente recuperar la tensión del tercer espacio para combatir y revertir la adaptación al mundo de la tercera generación hace bastantes años los obispos vascos publicaron una carta pastoral en la que nos indicaban que estábamos ante una disyuntiva fundamental las comunidades cristianas que era o ser resto o ser residuo yo creo que ciertamente si queremos ser resto y un resto que pueda seguir dando vida pues tenemos efectivamente que repensar nuestro espacio en esta sociedad y repensar tal vez el hecho de que somos básicamente continuadoras y continuadores tal vez no de aquella primera generación sino tal vez de la tercera en todo caso gracias a todas y a todos por pensar este libro por conversarlo por escribirlo y por compartirlo a mí personalmente me ha parecido un libro excelente que me ha hecho pensar pensar mucho bueno nuestros ponentes yo creo que han hecho muy bien los deberes han hecho unas intervenciones de mucho nivel planteando cuestiones no solamente mirando al pasado sino del presente y lo que puede venir en el futuro pero tú antes hablabas de lío yo voy a coger una frase del Papa que dice vayamos al lío entonces no tenemos un micrófono para pasar al público tampoco me han presentado cartulinas con preguntas no sé si hay algunas por ahí pero en cualquier caso si no es así incluso pues ustedes se pueden levantar y igual de viva voz plantear alguna pregunta que consideren interesante no se puede hacer no se puede hacer ¿tienes ahí? ¿algunas? ¿sí? si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta si no seguimos las hago yo que eso me paga que está bien escribiendo si no se puede bueno mientras ustedes anotan si quieren alguna pregunta en esas cartulinas aquí hay otro compañero que también está a su exposición yo lo que trayéndolo un poco a la actualidad hoy ha habido una entrevista muy interesante yo he leído en el perigo al correo hay más con el nuevo obispo con Joseba Segura que aprovecho para felicitarle y augurarle un futuro yo creo que va a ser un gran obispo luego ha contestado todas las preguntas con respuestas muy interesantes ha dicho cosas como venimos de una iglesia que tenía un peso considerable y se va reduciendo la gente considera que Dios no es necesario es un tsunami cultural el reto ahora es construir comunidades pequeñas de fe en las que se trabaje por interés común que también sale en el libro las comunidades un poco más reducidas con radicalidad evangélica y también dice la gente tiene la percepción de que durante mucho tiempo la iglesia ha sido muy dura y nosotros mismos no hemos vivido a la altura de las exigencias que poníamos a los otros Rosa ¿cuáles son las exigencias de esas nuevas comunidades cristianas a las que nos enfrentamos en este cambio de época? Bueno estas preguntas así de sopetón me cuesta reciclarlas en primer lugar yo creo que un déficit que tiene la iglesia muy grave es la carencia de autoridad moral bueno eso de imponer cargas a otros que nosotros no somos capaces de llevar pues ya Jesús decía no hay de vosotros fariseos que imponéis fardos pesados y vosotros ni con un dedo tan siquiera les ayudáis para hacer las más llevaderas bueno la recuperación de la autoridad moral hay muchos factores que han llevado y las encuestas pues lo dicen y hay que aceptarlo y me parece muy doloroso el que la iglesia bueno pues es de las instituciones peor valoradas socialmente entonces hay que recuperar la autoridad moral y eso implica pues un comportamiento adecuado comunidades vivas también el no rehuir los debates el saber argumentar las propias posiciones siendo conscientes de que en España pues se da un laicismo agresivo y sectario como no se da en otros lugares en el mismo Francia que haya un debate y entre los temas cristianos se debatan está perfectamente aceptado no hay ninguna reticencia entre ellos y sin embargo bueno pues el laicismo es un signo de identidad de esa sociedad aquí pues quizá por una reacción pues parece como que lo cristiano tiene que desaparecer de la escena o hay una agresividad contra ello o en la prensa pues se informa con una enorme superficialidad o con mucho sectarismo y yendo al asunto a mí me parece que la clave hoy es realmente el que haya por eso he dicho yo que esa obsesión por la falta de vocaciones sacerdotales me parece que desenfoca el problema el problema fundamental el objetivo fundamental debería ser el construir comunidades cristianas vivas con una experiencia religiosa del Dios de Jesús no una experiencia religiosa oriental que puede ser muy seductora en la actualidad no no una experiencia del Dios de Jesús que es inseparable de un compromiso con el prójimo tiene unas repercusiones históricas pero es una experiencia por eso si ya lo pone en claro nuestros estudios es que el punto de partida de todo el bin bang diríamos que explica el movimiento cristiano está en la experiencia que aquellos hombres y mujeres tuvieron con Jesús con su vida con su muerte y con los acontecimientos acompañados a su muerte entonces que haya comunidades que vivan de esa experiencia y bueno darles todo el protagonismo comunidades que tengan una elevada capacidad de autogestión desde todo punto de vista que no estén dependientes del clérigo de turno yo creo que este es el gran reto que habría que que tenemos delante para mi gusto hay otra pregunta que hacen mucho más concreta que es me gustaría pedir a Rafa dice la persona una reflexión sobre el valor de la liturgia de lo celebrativo para los primeros cristianos y la traslación al lugar que ocupa hoy esa liturgia como he dicho desde los primeros momentos hay unos rituales los rituales son unas acciones especiales que pretenden recordar la experiencia originaria que esta es la clave de todo y no solamente recordarla sino actualizarla para poder participar de ella y los dos rituales que se encuentran prácticamente en todas las comunidades cristianas son un rito de iniciación que es el bautismo y un rito de pertenencia que es el banquete compartido y tienen suma importancia y es muy característico de ellas entonces el rito de pertenencia suponía una catequesis previa en ese primer momento evidentemente no existía el bautismo de los niños y suponía diríamos la iniciación en una forma de vida en un texto muy antiguo tan antiguo como más antiguo que alguno de los textos del nuevo testamento que es la Didagé bueno pues ahí se presenta como era la catequesis que tenían que tener los que iban a ser bautizados se llevan a recibir el rito para practicar el rito de iniciación y realmente es introducirles en una forma de vida no es tanto en una serie de teorías y de dogmas como he dicho antes el elemento doctrinal viene al final entonces tienen que aprender la forma de vida cristiana entonces el rito de iniciación viene después y la mesa compartida la mesa compartida bueno pues en la cual pues se recuerda a Jesús se siente su presencia es muy participativa normalmente los primeros cristianos se reunían en las casas entonces no se dice cómo estaba aquello organizado lo más normal es que el paterfamilias el cabeza de la casa pues presidiese como solía ser lo habitual pues presidiese aquel banquete comunitario y ese banquete comunitario pues tenía dos partes primero venía la comida y después venía el simposium entonces en el simposium pues se hablaba cuando los cristianos adoptan esto como un rito propio lo que cabe suponer es que ese hablar pues era el recordar las tradiciones de Jesús en un primer momento no había textos escritos pues serían las tradiciones orales hacer memoria como aquí bien se ha dicho ¿no? hacer memoria de Jesús las comunidades paulinas pues leer las cartas que el apóstol había enviado y que sabemos que iban pasando de una comunidad a otra luego relativamente pronto van surgiendo ya textos escritos parciales que darían después pie a los evangelios bueno pues esto se leía en las comunidades y como cuenta San Pablo todos podían tomar la palabra y se ve que eran reuniones muy participativas porque Pablo les dice en la carta a los corintios capítulo 14 bueno podéis hablar todos pero por favor que sea con orden que primero hable uno que después hable otro o sea la palabra no estaba monopolizada se compartía o sea el discernimiento es un discernimiento comunitario y esto en las cartas en los orígenes del cristianismo pues parece que estaba muy vivo en la medida en que un movimiento pues es pues vital implica a la persona tiene pues una tensión emocional fuerte puede ser conflictivo pero realmente es muy participativo luego ya pues en la medida en que las cosas se fueron institucionalizando bueno pues diríamos que hubo unos especialistas que fueron controlando las acciones rituales con más diríamos decisión y los demás asistentes bueno pues estaban de forma más pasiva entonces el asunto está en que las formas litúrgicas tienen que acomodarse culturalmente porque los primeros cristianos lo que hicieron fue el utilizar los elementos que encontraron en su entorno la comida que era habitual en el mundo judío o el symposium que existía en el mundo en el mundo holenístico cuando nos habla Platón del banquete pues nos está describiendo allí pues como Sócrates toma la palabra etcétera es decir la institución social del banquete era clave y fundamental en el mundo grecorromano los cristianos asumen esta institución central fundamental que era el banquete y le dan un sentido especial para en el cual expresaban bueno pues su fe bueno tenemos aquí dos invitados con Rafa una pregunta para cada uno también un poco Carlos tú que eres una persona como laico comprometido y que has tenido mucha relación con el laicado desde el comienzo de tu relación con la diócesis e incluso de forma también un poco de su gestión dirección etcétera en el libro se habla también un poco del carácter laical del cristianismo primitivo donde no existen templos ni sacerdotes desacertualizar el ministerio es un paso necesario para superar de raíz el clericalismo eso que tanto denuncia el Papa bueno vamos a ver creo que no es difícil de ver que el proceso del cristianismo primitivo en lo que sus etapas en las que se va conformando va ganando una implantación en el imperio romano va experimentando un proceso de institucionalización y entonces en un proceso de institucionalización se va produciendo una especialización de funciones y se va generando en esa especialización también luego todo un proceso cuando van existiendo conflictos bueno pues con corrientes gnósticas o con corrientes bueno pues heterodoxas bueno ahí va habiendo todo un proceso de institucionalización y la pregunta en este contexto de una iglesia en Europa de una iglesia en el País Vasco en Vizcaya una iglesia que va reduciendo va achicando su tamaño su tamaño pues creo que que lógicamente y coherentemente debe darse un proceso de 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 institucionalización es necesaria la autoridad en la en la iglesia como lo es en toda organización una autoridad que genera comunión una autoridad que en momentos determinados bueno pues de alguna manera marca una dirección una autoridad que ayuda a hacer discernimiento pero es verdad que hemos vivido en un modelo de iglesia excesivamente dependiente de todo lo que es un cuerpo selecto de de sacerdotes de presbíteros y que de alguna manera ahí está marcado bajo un hiper liderazgo que que genera en la práctica unas situaciones de comunidades muy dependientes muy a la espera del cura muy a la espera del líder y que y comunidades con en general con poca iniciativa creo que hoy en este contexto global creo que en este eh eh contexto de cambio eh de la iglesia en este reto ante la desertificación que de alguna manera como dice el Papa se está dando en Europa creo que es 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 eh eh absolutamente necesario eh un tipo de cristianismo mucho más personalizado un cristianismo de comunidades vivas corresponsables con dinamismo eh propio eh capacidad con capacidad para generar sus propias figuras ministeriales decías Rafa pues que eh vivir a la espera de 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 vocaciones sacerdotales yo creo que el cristianismo de este tiempo está generando ministerios en las comunidades pero que no están suficientemente discernidos acompañados eh y que eh y que tenemos que ir a modelos de liderazgo mucho más arraigados en las propias comunidades que eh que que venir de alguna manera desde otro ámbito ¿no? Entonces eh ahí por otro lado eh hay un modelo de ministerio en estos momentos que es el eh un modelo por el cual se accede al ministerio ordenado pues por parte de personas eh que son célibes que son varones que es un acceso por toda la vida eh con opción de toda la vida y claro si miramos ahora que estamos con el Nuevo Testamento el lo que es el el ministerio originario en el caso de Pedro y de Pablo pues lo que nos encontramos es que de Pablo se dice que eh vivía del trabajo con las lonas y de Pedro se dice que que tenía suegra es decir que compatibilizaba el ministerio con lo que es una labor profesional en un caso y en el otro caso con lo que es una familia o en las cartas de Timoteo pues aparece como para ser buen obispo había que acreditar haber sido buen padre de familia entonces eh esto nos habla de que las formas ministeriales en el inicio de la del cristianismo bueno pues son mucho más diversas y creo que en este proceso de alguna manera de desinstitucionalización y de redefinir una nueva institucionalización en la iglesia y una nueva ministerialidad pues creo que claramente debe haber un acceso al ministerio por parte de las de mujeres puede haber un acceso al ministerio por parte de casados puede haber un acceso al ministerio incluso de tipo temporal de tal manera que durante una época de la vida pues se ejerza un ministerio en la iglesia y durante otra época pues no se tenga por qué estar ejerciendo un ministerio en la iglesia creo que hay que de alguna manera pasar de una ministerialidad del blanco y negro a una ministerialidad arco iris por así decirlo estamos en una diócesis pues que pues probablemente dentro del conjunto de España no en el conjunto de Europa pero si en el conjunto de España pues haya hecho una apuesta pues más clara por una corresponsabilidad del laicado hoy estamos pues unos 40 laicos liberados en tareas pastorales pero no solo hay laicos con ministerios hay también laicos con encargo pastoral que lo están haciendo desde el voluntariado donde pues tanto entre los liberados como entre los del voluntariado pues igual estamos sumando unas 170 personas y bueno creo que es una realidad positiva comparada con otros entornos pero también es una realidad que bueno pues que necesita perspectivas y que necesita de una integración mayor con lo que es la figura histórica del ministerio ordenado porque al final se crean como realidades un tanto paralelas un tanto competitivas porque no hay una clara apuesta en el conjunto de la iglesia por lo que es el ministerio transformarlo de acuerdo de acuerdo a las vocaciones que hoy en nuestra cultura está suscitando el espíritu una pregunta también para Manuel en el libro se recoge también y se ha hablado hace muchas páginas de que la doctrina es necesaria pero secundaria se viene más o menos a decir que tendría que ser capaz de evolucionar y ser aplicable en las distintas culturas en los distintos momentos no resulta fácil en una institución con muchos intereses y con una enorme inercia histórica ¿de qué te sugiere? Pues a ver hace hace muchísimo tiempo leí una viñeta creo que era de Cortés José Cortés que me hizo mucha gracia y que alguna vez incluso se la se la quise compartir a un importante obispo de la iglesia española y no le sento nada bien en un diálogo es una viñeta en la que se decía algo así como todos tenemos pájaros en la cabeza pero solo los obispos creen que es el Espíritu Santo y yo lo que leía de esa viñeta lo que interpretaba era que efectivamente llegara a un elemento de llegar al momento doctrinal de decir esto es así o esto tiene que ser así tiene que haber doctrina en algún momento tiene que haber y concretamente tiene que haber una palabra teológica tiene que haber una palabra pastoral o sea tiene que haberlo es así el debate es si tiene que ser la primera y última palabra o una palabra después de muchas otras palabras y yo creo que al hilo que también decía decía Carlos y lo que dice Rafa y dice su libro yo creo que tenemos que escuchar un poco más a lo que nos dice la realidad en la que vivimos al fin y al cabo pues es lo que ha hecho siempre el cristianismo que se ha inculturado ha sido capaz de ser misionero ha sido capaz de entender cuando lo hablan en chino y habla de la impresión de que no sabemos de que no entendemos cuando nos hablan en contemporáneo nos hablan en contemporáneo nos hablan en individualismo nos hablan en muchas cosas y parece que no entendemos nos hablan en sociedad líquida nos hablan en sociedad del riesgo nos hablan en el lenguaje de la realidad actual y parece que no lo entendemos parece que les decimos no me hables en chino yo no me imagino a nadie yendo a China no me hables en chino hablan en cristiano nos están hablando en cristiano entonces que tiene que haber doctrina sin duda que tiene que haber una palabra al final teológica que diga pero tenemos que escuchar mucho más lo que dice la cultura contemporánea de sociedad contemporánea porque es la forma en que nos habla en que nos habla Dios también y yo creo que sí que tenemos un problema al final de distorsión que algún algún filósofo católico llamaba el cisma soterrado y tal en la práctica pues cuando la doctrina no encaja con la vida pues simplemente la vida sigue su curso y la doctrina o queda orillada o queda o queda o es incumplida y ser un poco más conscientes de eso me parece que es fundamental yo creo que sí que nos falta no diré sociología nos falta empatía social nos falta cercanía a la realidad para que en el momento en que digamos que es muy tiene mucho riesgo decir esto que estoy diciendo es lo dice el espíritu claro a veces parece que es una cosa como no no yo porque soy no sé qué si hablo habla el espíritu igual hablan tus miedos hablan tus pasiones hablan tus intereses una vez que hayas discernido realmente si la voz que te dice que tienes que decir algo es el espíritu dilo si crees que es el espíritu pero primero mira a ver si es tu pasión tu miedo tu interés tu posición social tu lugar yo creo que nos falta eso nos falta eso como comunidades cristianas bueno estamos rozando ya la hora y media Rafa estamos hablando de que las comunidades cristianas tienen que ubicarse ahora un poco en la sociedad que toca hubo otras y ahora tenemos pues en un campo de época en la que pues las sociedades se están moviendo por alguna ética de mínimos como tú muchas veces también lo has dicho o sea toca reubicarse sin nostalgias en esa reubicación puede haber un peligro de escapismo del mundo real bueno hombre un escapismo del mundo real puede haber ahora en la medida en que la marginalidad promueve actitudes alternativas pues podría decir es escapismo pero no es decir la marginalidad no promueve el escapismo como antes he dejado bien claro las comunidades tienen que estar enraigadas en su sociedad y una forma de escapismo sería convertirse en un gueto porque o sea la tentación no es tanto irse al desierto pero te conviertes en un gueto esa es una forma de escapar de la sociedad tienes que estar con puentes siempre lanzados hacia la sociedad de forma que bueno escuchas y también hablas aprendes y tienes tu palabra creo que hay peligro de escapismo porque hoy hay una cierta necesidad de espiritualidad que muchas veces se considera que no encuentra satisfacción en la iglesia y entonces se da pábulo a espiritualidades digamoslo así de tipo oriental muy intimista que provocan una paz interior y un sosiego una comunión con la naturaleza bueno y esto tiene un atractivo y una capacidad de arrastre y muchas veces se infiltra también pues con terminología cristiana y en grupos cristianos esto es una forma de escapismo y de escapismo espiritualista entonces creo que estar muy vigilante a eso porque la iglesia tiene que ser un lugar donde se cultiva la experiencia del Dios de Jesús que no es cualquier experiencia religiosa es la experiencia de Dios como Padre como amor pero que es inseparable del compromiso con la historia del compromiso con el prójimo yo creo que esto es algo muy específico de la espiritualidad cristiana y naturalmente esto es todo lo contrario al escapismo ahora lo que pueden decir a uno que vive los valores evangélicos es tú no vives en el mundo bueno vamos a ver yo reivindico que vivo con los pies bien puestos en el mundo pero con unas propuestas para cambiar muchas cosas de este mundo o sea cuando Jesús anuncia el reino de Dios siempre dice convertíos la llamada a la conversión es una llamada a la transformación y no únicamente a la transformación individual y personal no está dirigiendo al pueblo de Israel él quiere que se transforme el pueblo de Israel que cambie la sociedad que cambie la sociedad judía entonces la iglesia también tiene que decir esto convertidos transformados y se está dirigiendo a la sociedad naturalmente se está dirigiendo a cada persona pero también a la sociedad como tal el cristianismo conlleva pues un impulso y un mensaje de transformación social en la medida en que la experiencia del Dios de Jesús bueno pues conlleva un compromiso con la historia diríamos vista desde la marginalidad es decir vista desde la gente que peor lo pasa sacando a la luz aspectos que muchas veces no se ven o que se ocultan porque son molestos pasan desapercibidos y que sin embargo pues son de una envergadura enorme bueno yo creo que nos habíamos fijado un debate de hora y media lo hemos sucedido un poco ya por encima de ese horario no sé si queréis cerrar con un mensaje final o lo dejamos ya ahí que la gente ya pues se vaya para sus casas yo estoy me habéis dicho que soy el super señor bueno a los super señor se les suele conceder ciertas licencias y no sé si es inconveniente lo que voy a decir pero nos hemos alegrado mucho lo decía al principio pues el de podernos otra vez reencontrar con las limitaciones pero nos hemos podido reencontrar personal presencialmente y además pues creo que esto lo agradecemos todos y además pues aquí hay viejas amistades me he encontrado con una serie de alumnos aquí me ha sacado un libro antiquísimo el bueno de Imanov bueno pero yo quisiera dar también las gracias a la asistencia de Joseba de Joseba Segura desde ayer es lo mismo de Ilob y bueno pues fue alumno mío es buen amigo nuestro nos ha causado una enorme satisfacción a muchos a muchísimos el que haya nombrado obispo de Bilbao y realmente el que no haya subido al Ganeco que es lo que pensaba el hecho hoy ¿no? y aquí es lo que primero va a hacer usted cuando sea obispo de Bilbao pues subir al Ganeco en cuanto pueda pues no ha subido al Ganeco y lo tenemos entre nosotros realmente Joseba muchísimas gracias oye y sabes que cuentas con el apoyo y el agradecimiento y la amistad de muchísimos de los que estamos aquí y muchas gracias muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos Ganeco 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 Ganeco